Diplomacia al día, el noticiero semanal sobre la política exterior del Ecuador. Cancillería presentó a la ciudadanía el informe de rendición de cuentas de la institución correspondiente al periodo 2020. En el evento, el ministro Manuel Mejía Dalmau destacó las relaciones comerciales y de cooperación del Ecuador con todas las naciones, así como el acuerdo comercial con Estados Unidos, las relaciones con la Unión Europea y el camino para el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, entre otros temas. Cancilleres de la CAN aprobaron decisión que facilitará la movilidad de los ciudadanos andinos en calidad de turistas hasta por 180 días. Además, tendrán la posibilidad de optar por la residencia temporal y permanente. Al respecto, el jefe de la diplomacia ecuatoriana, Manuel Mejía Dalmau, felicitó a los países miembros por el trabajo realizado que permitió aprobar esta decisión histórica. México, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizó una donación de 50 mil dólares para la atención de la población más afectada por la pandemia en nuestro país. Esta donación fue entregada al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador. Ecuador inauguró la tercera rueda de negocios climática 2021, misma que procura fortalecer la búsqueda de financiamiento público y privado, nacional e internacional, por alrededor de 1.900 millones de dólares para la implementación de proyectos e iniciativas de mitigación del cambio climático. El gobierno del Ecuador expresó su preocupación por la escalada de violencia que tiene lugar en Israel, Gaza y Jerusalén. A través de un comunicado, se señaló que es indispensable que se prescinde de causar cualquier daño a la población civil y se respete la vida y seguridad de las personas, de acuerdo a lo establecido por el derecho internacional humanitario.